Centenario San Eduardo Boyacá, gente linda y paisaje encantador y sexto Festival de la Arriería y Bueyes de Tiro 2014, los días 27, 28 y 29 de diciembre. Premiación Concurso Regional de Arriería, Premiación Concurso Regional Bueyes de Tiro, presentación musical de los auténticos del pueblo y muestra de poesía y copla de los ganadores del Festival Internacional de la Cultura 2014. Exhibición de Danzas Raíces Quimbayas, Primera Verbena Popular, Agrupación Repixón, Gran Presentación de Chuy Luviano y los Rayos de México, Orquesta Las Divas, Domingo 28, Acto Protocolario, Celebración Centenario San Eduardo, Primera Gran Corrida de Toros, Cuatro Toros de Pura Casta a Muerte y Presentación de los Bacanes del Sur en la Plaza de Toros Andaluza. Juegos Pirotécnicos, Parrando Llanero, Verbena Popular y Amanecer Llanero. Alexis Salabria, ganador del Cibarrón de Oro 2014. Andrea Mesa, La Tamareña, Jesús Moreno, Armando Martínez desde Venezuela. Orquesta Madera Show. Lunes 29, Espectáculo Taurino Musical con Juan Camilo y su agrupación. Cuatro Toros Criollos para dos novilleros y un banderillero en la Plaza de Toros Andaluza. Ocho de la noche, Verbena Popular. José Ortiz, Émulo de Giovanni Ayala. San Miguelito. Orquesta Fiesta Brava. Organizan Corporación Arrieros. Alcalde Óscar Hernando Parra Aponte. Presidente Zuli Yasmín Cano Saldaña. Secretario Ramiro Torres Cano. Tesorero Carlos Julio Sánchez Mendoza. Fiscal Julieta Vargas Roa. Administración Municipal. Fiscal Julieta Vargas Roa. Fiscal Julieta Vargas Roa.